Hola amigos y bienvenidos a otro video y como están viendo les traigo un nuevo contenido de Haze Piece para el canal y en esta ocasión como están viendo sobre la próxima update que vendrá en Haze Piece básicamente la update de Navidad porque está confirmado que va a la siguiente update pues será esta, la update de Navidad que contendrá muchísimas cosas así que en este video básicamente les estaré diciendo que vamos a esperar de esta update y pues todo lo que va a haber en esta actualización y bueno para empezar a mostrarles todo tengo que venirme al canal de Sneaks del juego oficial, aquí está y lo primero que tenemos que saber es que la primera cosa que vendrá en esta actualización de Navidad es la Dark Blade versión 2, básicamente la Yoru, la de Mihawk pues vamos a tener la versión 2 de esta espada así que va a estar rotísima aparte que nos dicen que también están preparando la Leopard que es una fruta que todos esperan porque es una fruta buenísima en cada juego de One Piece y es una fruta de las mejores que hay así que nos alusionan estos dos el 9 de Noviembre así que vamos a fijarnos ahorita en eso pero también lo que nos dijeron es que va a haber un Gear 5 Reward que significa esto básicamente que van a cambiar la Gear 5, la van a como volver a hacer como ven aquí está como el cambio de animación que están teniendo ahorita Coven cambia la animación de la que tenemos ahorita porque el rework básicamente hace eso van a trabajar de nuevo esta fruta para hacerla más rota y pues hacerlo como la comunidad la quiera hacer y como ven aquí hay muchos cambios, si ustedes tienen la Gear 5 y la usan van a ver que esto no se ve así o sea lo están cambiando todo completo y aquí está lo primero que nos dicen que esta rework va a salir en la actualización de Christmas y aparte nos dicen que este movimiento será al menos dos o tres veces más grande de lo que es actualmente el juego así que imagínense lo grande que es todo eso ya lo vi con mis ojos, no se lo puedo mostrar pero si está muy grande y si está bastante chido lo único que puedo decir es que te hace saltar en el aire y lo revintas contra el suelo o sea está grandísimo en cuanto pueda les haré un showcase y después en el 11 de noviembre nos muestran el diseño oficial de la Leopard Fruit que es esta bueno dijeron que iba a ser el de la derecha creo porque si nos vamos a voting, como ven si nos vamos a las votaciones de la comunidad dijeron que esta era más chida así que ese es el diseño oficial de la Leopard Fruit en Haze Piece la verdad está bastante bien, se ve como una Leopard Fruit así que sí además de que no solo eso sino que confirmadísimo será que la Leopard, la fruta Leopard será una fruta legendaria así que no será ni mítica ni épica, va a ser una fruta legendaria que oye está difícil de conseguir pero pues está bien siguiendo con los Snicks nos muestran como va a ser la Dark Blade versión 2 que va a ser una variante blanca, bueno según yo va a haber varias pero pues la variante blanca es la que se puede obtener también como ven aquí está, se ve bastante bien, o sea se ve como... vean todo eso, o sea yo no entiendo eso pero bueno como ven aquí nos dice una mirada en la Dark Blade versión 2 que es la variante blanca y como ya sabemos la Dark Blade que es una espada que solo se puede comprar en el juego o sea no puede usarla, o sea no puede usarla normal tienes que comprarla con dinero real en el juego así que nos dicen que solo estará disponible para las personas que tengan esto así que pues eso está medio chafa pero bueno cada quien no y por último Sneak que tenemos es esta cosa que tenemos aquí que este va a ser el logo en la actualización de Navidad de Haze Piece Coven está aquí básicamente la Leopard Fruit así se va a ver en el juego más o menos tienen la idea pero sí, no solo la Leopard Fruit sino que también la reward de la Year 5 incluso pues la Dark Blade versión 2 aunque no se va a poder obtener para todos pero eso también y también por última cosa que se me olvidó de mostrarle es que van a agregar nuevos Seabies o monstruos del mar básicamente pues nos muestran que monstruos podemos tener en el juego y la mayoría moto por el 3 o sea que este va a ser el monstruo que vamos a tener en el juego de Haze Piece dudo que no lo hagan tan grande pero oye así que sí, por último van a agregar un monstruo o un monstruo del mar un Seabies o un Sea King que se vea así porque la comunidad dijo y así se quiso hacer, así que ni modo además de que van a meter unos libros de encantamiento como en Minecraft sí, exactamente así igual que se pueden aplicar a espadas, accesorios o a jugadores en sí así que no sé cómo va a funcionar eso pero la comunidad lo quiso, ahí está además de que van a meter muchos más títulos así que pues ahí está y en general pues eso va a ser la update de la Navidad van a ver la Leopard Fruit, esto es para empezar la Dark Blade versión 2 con diferentes colores y variantes y por último, bueno no por último pero los Sea King o sea las diferentes monstruos del mar y también una de las cosas más importantes es el rework de la Year 5 en general o sea van a volver a trabajar la Year 5 y se va a convertir en una fruta nueva así que pues con eso terminaríamos lo que viene siendo la Christmas Update además de que esto no se los puedo mostrar pero de seguro va a haber un evento de Navidad básicamente que va a ser como de Halloween que hicieron que pudieras obtener candies y eso y cambiarlas por cosas pues en Navidad va a ser básicamente lo mismo que vas a poder obtener cosas con candies que probablemente sean la moneda de Navidad pero básicamente va a haber un evento de Navidad junto con eso así que sí amigos, Navidad parece ser una de las updates más importantes de Hexpeed con frutas, reworks y eventos que van a ser increíbles déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta actualización si les hace buena, si les hace interesante o no además de que si te gustan mis videos un like y un like no lloraré bastante porque estoy intentando llegar a los 15.000 suscriptores que es mi siguiente meta y si te gustan también sirven el link que está abajo en la descripción y bueno amigos espero que os haya gustado el video nos vemos a la próxima, adiós ¡Gracias!